¡Suscríbete al canal! Para empezar, 12% de MS, empezamos bien. En cuanto a pilotos, la misma waifu, pero en tres versiones distintas, tan potente. Y en cuanto a vehículos y alas, ya bueno, de locos. Todos los vehículos guapísimos, todas las alas guapísimas. Además, entre estos vehículos y alas, creo que no hay ninguno que sea malo. Y de hecho, hay hasta cosas muy buenas. Así que sin duda, tu vería buena ala. Ahora en cuanto a lotes, en el barato tenemos de regreso a las velas estelares. Que, bueno, diría que no es una mala ala. Así que, si quieren comprarla, adelante. En cuanto al caro, tenemos de regreso otra vez a One-chan, junto a un vehículo que... Para qué mentir. Es que ni me acordaba de él, vaya. Así que sin comentarios. En cuanto a la tienda de ligas, tenemos algo cuanto menos curioso, supongo. Y es que tenemos al Mario de hielo. Al Mario de cubito, como sea que se llame. Y básicamente eso. Muchos acordarán, de hecho creo que todos, que dieron a este man gratis en el primer rally. Y yo parece entonces, pues, no lo tenía y lo conseguí en ese tour. Y a día de hoy, pues, está más muerto que en Muertín. Pero bueno. Además, nos dan esta ala. Así que, ni tan mal, supongo. Porque esto se sirve para cumbre de cada X, vaya. Básicamente. En cuanto a mi liga, tengo aquí a alguien que me quiere destrozar. Y bueno, como veis, básicamente. 6-5-5, 6-4-6, en fin. Ni modo. Y yo, pues, humildemente, con mi ala singular al 2, mi ala MS al 1. Y bueno. En senda ya no soy tan humilde, eh. También te digo. Como sea, este, gente. Viernes avance y Vancouver puede estar, bueno, a la vuelta de la esquina. Así que, gente, por favor, tengan fe. Yo la verdad no tengo, pero ustedes sí tengan. ¿Por qué? No lo sé. Dicho esto, ya saben. Si les gustó el vídeo, un like. Si no, aunque sea uno por penita, ya saben. A mí me ir, gente. Si no, aunque sea uno por penita. ¡Gracias!